todos somos susceptibles de cometer errores y cuando se comete errores cabe disculpas nada más que eso pero no persistir y peor las solidaridades o sea que quieren que eso se vuelva una costumbre eso no se puede así nomás dejar pasar lo cual no quiere decir que yo estoy pidiendo sanciones que estoy pidiendo destierros y no sé qué cosas más no disculpas públicas debería presentarlos ella es libre de hacerlo si no lo hace se le venga las cosas encima disculparse el himno nacional no se toca si ya tiene una creatividad que yo creo que si la tiene para hacer música porque ha demostrado que coge ese aparato musical y dice cosas si lo quiere hacer hágalo pero no utilice el himno nacional nada más el nacional no se toca yo no sé si ella en cuba podría hacer eso con el himno de cuba no sé qué hubiera pasado si ella hace en cuba lo mismo el congreso de 1865 pidió a una persona muy joven de ese momento juan león mera que escribiera una letra para un himno nacional 1865 y eso él lo realiza a la noche del 15 de noviembre de 1865 esta letra es enviada a guayaquil donde vivía el músico y compositor compositor francés antonio neumane y éste crea la música del himno nacional y entrega sus partituras y en 1869 que son largos años a la fecha actual el congreso nacional las aprobó definitivamente como la música del himno nacional del ecuador la primera vez que se escucha el himno nacional del ecuador fue el 10 de agosto de 1870 durante la segunda presidencia de gabriel garcía moreno y el himno tuvo algunos proyectos de reforma hasta alcanzar su figación definitiva en 1948 cuando el congreso nacional en 1948 declaró al himno nacional aquí es importante que por favor los ecuatorianos entiendan porque hay más de un despistado despistada que se pierde en el ecuador es tan fácil que la gente se pierda declaró al himno nacional el congreso como intangible intangibles que no se puede modificar y hay que respetarlo entonces esto fue publicado en el registro oficial 68 23 de noviembre de 1948 luego muchos años después la junta militar de gobierno decretó declaró el 26 de noviembre como el día del himno nacional y el congreso nacional inmediata resolución legislativa número 22 del 22 guión 0 055 del 15 de marzo del 2001 volvió a hacer una cosa declaró la oficialidad e intangibilidad de la letra y música del himno nacional del ecuador la música dice expresada en las partituras anexas a la presente resolución incluyen la tonalidad de mi mayor la introducción el coro la estrofa y el coro ya está dicho con pacientes todo no me lo topan y luego viene una resolución del instituto nacional de patrimonio cultural la resolución número 18 el 5 agosto del 2008 que reconoce al himno nacional de ecuador como valor de la ecuatorianidad y lo incluyó en la lista de patrimonio sin materiales entonces es importante que lo veamos porque está desatada una polémica con esto que lo entendamos venga de quien venga venga de quien venga el himno nacional se lo respeta el himno nacional de ecuador se lo respeta como se respeta cualquier himno nacional de cualquier país ahí no cabe nada ni caben que aparezca una cantidad de ellos me solidarizo con no sé quién o con no sé cuánto eso es una tomadura del pelo la el himno nacional hay lo que cabe si alguien hizo un mal uso del la letra del himno nacional y su música cabe que pida disculpas y mientras más pronto mejor pero que no es que aparezca una cantidad de gente me solidarizo que te con que te solidarizas con que están afectando un símbolo patrio con esto te solidarizas o sea el país fácilmente más de una persona pierde la cabeza y se les se les se les extravía los papeles entonces eso es lo que pasa y ojalá no llegue a mayores siempre y cuando esa persona se disculpe se disculpe tan sencillo como eso me jale me jale y no debía haberlo hecho y punto pero el himno nacional de la república del ecuador se respeta o no somos ecuatorianos o no vivimos un algún país pero con eso termino esta esta intervención sobre este tema pero como yo soy una persona de investigación siempre cuando yo investigaba sobre esto del himno nacional entre 1830 que es cuando se crea la república del ecuador y 1865 cuando se trabaja en esta letra y en esta música hice la prueba en 1869 hubieron varios intentos de hacer un himno y le puso le puso letra a un supuesto himno olmedo josé joaquín de olmedo y también inclusive le puso letra aunque te parezca raro a un himno que tampoco se lo llegó a tampoco llegó a tener feliz término le puso letra con josé flores pero me quiero referir en cinco segundos con un verso del himno nacional que construyó olmedo publicado en 1834 y esto va dedicado a guayaquil no a guayaquil que no es con mofa ni con ni con burla aquellos que crearon hace poco la calle república de guayaquil haciéndoles creer que con eso estaban quedando bien con guayaquil que decía olmedo respeten lo olmedo olmedo guayaquileño decía saludemos la aurora del día para quito la gloria inmortal en que osado pichincha el primero primero proclamó libertad 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 respeten lo que dice olmedo pues si acaso que quito fue de acaso que quito estuvo aquí de adorno el 10 de agosto de 1809 el 10 de agosto de 1809 nos cubrió de honor y gloria en toda américa en chile y un monumento que se que se construyó y por primera vez se comenzó a hablar de quito luz de américa primero en el 2008 y yo soy una persona richard que no transijo con los para tolerar errores en la constitución del 2008 le cambiaron que la fecha de posesión de las autoridades en vez de ser el 10 de agosto de cada año sea en mayo y metieron las de andar hasta aquí lo más importante que tuvo el ecuador el 10 de agosto de 1809 luego no podemos dejar de decir que no fue importante el 9 de octubre de 1800 primero antes que esto la constitución de la de 1812 la constitución de quito luego el 9 de octubre 1820 el 3 de noviembre 1820 el 24 de mayo de 1822 todos importantísimos eventos y acontecimientos históricos para construir la nacionalidad ecuatoriana pero el 10 de agosto de 1809 entonces les pregunto una cosa porque fue la matanza del 2 de agosto de 1810 que no tuvieron que venir tropas desde el perú a someterlo a quito porque fue la matanza porque fue la matanza que porque no pasó nada el 10 de agosto 1809 ahí borraron la historia en la constitución del 2008 y algún rato habrá que volver a poner en orden esa cosa habrá que volver a poner orden y hacerle entender al ecuador que este país este país su primer grito de independencia disimulado si ustedes quieran pero primer grito de independencia porque se creó una junta soberana de gobierno y a ruiz de castilla al conde ruiz de castilla que presidía la audiencia de quito se lo mandó a la casa eso se hizo en quito les guste o no les guste eso se hizo en quito entonces tenemos que construirnos sobre la base de cómo ha sido nuestra historia no negándola escondiéndola o mintiendo entonces ahora cuando es la posesión de los autoridades el 24 de mayo que honra la batalla de pichincha pero esa eso es una fecha histórica importantísima pero mucho más importante fue la luz que se dio américa con 10 de agosto 1809 hola tienes un proyecto una empresa y no sabes cómo registrar tu marca quieres patentar un producto realizar tu creación intelectual aquí te asesoramos déjame decirte algo mi nombre es tulio camilo bustos peñarreta abogado especialista en derecho de propiedad intelectual y el registro de marcas y de tu creación intelectual este mensaje va dirigido a todos los empresarios emprendedores artistas profesionales creadores y desarrolladores cibernéticos es el momento que des clic acá abajo para que te registres y reserves una entrevista de asesoramiento personalizado y cursos gratuitos solamente por interno y únicamente a mi número en la plataforma de whatsapp y 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